Música Mati, ¿dónde estamos? Día 2 Día 2, estamos yendo hacia San Carlos Son las 7.20 de la mañana Estamos capaz que 3 minutos atrasados según nuestro schedule Este... Pero ya estamos recuperando con lo que vio a 180 Ya estamos recuperando porque venimos a 180 Ahora estamos viendo espacio, porque si no veníamos a 20, 25 Bien Y... Bueno, vamos al parque de asistencia A encontrarnos con el equipo de Gustavo Trelles Le vamos a poner una camarita dentro del auto GoPro Este... Le dejamos la camarita ya grabando y nos vamos para el Prime número 1 En el camino nos encontramos con el amigo fotógrafo Andrés Bartet Que trajo una cámara más para hacer unas tomas cinematográficas Son las... 8 menos 20 Mati Están todos durmiendo, vinimos temprano No hay nadie, llegamos al parque no hay nadie Están todos durmiendo Y... Los brasileños son los únicos que trataban temprano y ya arrancaron el auto Pero el resto están todos durmiendo, nada bueno O sea, de enero West no me sorprende porque ayer noche creo que iban a Moby Dick Pero el resto de la gente... Tranquilísimo, tranquilísimo Están todos durmiendo... Como chiste la guitarra, llegas primero Sí, la guitarra mete y mete Puede ser Bueno, vamos a hacer un ratito para poner las cámaras y después nos vamos Y después vamos Y después vamos Vamos arriba Vamos arriba Vamos ¿Dónde estamos Mati? En la ruta Yendo para... Yendo para... Yendo para el primer Prime Este... Y creció el equipo, tenemos dos nuevos integrantes Atrás mío, Andrés Barté Aclamado fotógrafo de La Paz Y el hombre del mate El hombre del mate El visador oficial El Palanca Un pro Un pro del mate El Palanca El Palanca Muy bien Estamos bien equipados en este momento Porque esperemos el mate pronto Opa, mirá, apreté un montón ¿Qué te parece esto? Ya, ahí arrancó Es que movida, eh Todo el color No, no, la verdad es sorprendido Lleno de gente Lo que pinta bien es poder comprar unos choris Ya a ver, a ver, ¿no? Sí, sí, sí Muy rico, bueno Muy bien Mirá, mirá Esa es la gente que ves Esto es una curva, eh De todo el rally No son de las 9 y media No, no, no En 10 minutos teóricamente pasa el primer out No son de las 10 minutos ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo venís, Mati? Miren, miren. Pasan rápido, abono. Está lindo, ¿no? Ya están saliendo cada dos minutos, o sea que pasan más seguido. Bien. ¿Candelito? Ah pero estas buenazo che Estas grabando fotos? Y videos Para acá estas chupando polvo? No no no, tengo un bolo de polvo en el estomago Solo Esmä Estas Son 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!